No estoy bien, y no es ninguna novedad Me fui bien, hacia otra realidad Y entendí, las cosas que no viví No podrás, todo el tiempo hacerme mal Puedes estar, todo el tiempo En el cuarto de, los recuerdos O puedes estar, disfrazando el momento Siendo el dueño de tu propio, universo Aguanta Quédate, tan solo cinco minutos más Que te explico, como veo la realidad Y después, si quieres, te vas Puedes estar, todo el tiempo En el cuarto de, los recuerdos O puedes estar, disfrazando el momento Siendo el dueño de tu propio, universo Universo O puedes estar, disfrazando el momento Siendo el dueño de tu propio, universo Universo Aguanta Aguanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!